¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un nuevo addon para Minecraft Talk de dicho En el día de hoy, este addon como habrán visto en el título Sería el chisel Y bueno, voy a resolver una pequeña duda Un pequeña cosa Porque hay personas que dicen No me funciona el addon del chisel ¿Qué está pasando? No entra, no entra Así que en el día de hoy les voy a enseñar la instalación Como esto funciona Y bueno, la pequeña review que va a ser literalmente cortita Porque es un addon del chisel, nuevo bloque Y ya, sucesivamente, más nada Así que dicho esto, recuerda que te puedes suscribir Deja tu like, eso que siempre se agradece un montón Y ahora sí, comencemos Papus Lo primero que vamos a saber sobre este addon Como ustedes pueden ver, aquí en la página Están diciendo, miren esto Versión 1.20 Ojito ahí, pero Miren esto, miren esta papi, miren esto Ojo, ojo, versión 1.2. 1.1.1.21 Bueno, y lo que quiero decir es que esta es mayor Este es mayor que esta Así que esta que yo tengo aquí Es la original original Así que dicho esto, quitamos aquí Y también otra cosita Si nosotros bajamos Bajamos aquí a lo tope Dice 1.18 Pero no, no, no Esto funciona en la 1.19.10 En la versión ahorita que yo estoy Así que esos tontitos que están diciendo Que no, que no me funciona Chucho, chucho Que esto funciona Aquí yo lo estoy probando Me meto aquí a un pica piedra Lo pongo aquí Miren esto, miren esto Condumio El condumio de verdad Así que ahora sí Ya aclarado todo esto Funciona en la 1.19.10 Le voy a enseñar como es Nos encontramos aquí en el apartado de opciones Para que ustedes no digan que yo estoy haciendo trampa Voy a eliminar el addon del chisel Ahí está Lo estoy eliminando Ustedes lo vieron Que yo lo apreté Eliminando el contenido Y de el addon debería estar totalmente F, vale F Yo voy a apretarle a lo que sería el addon Como ustedes pueden ver Dice comenzando la importación Es totalmente nuevo Ahí está Pero el addon del chisel Como agrega muchísimos bloques Esto va a durar un poquito Ahí bien poquito Como unos 10 segundos Más o menos, vale Esto va a durar un ratito Depende de tu celular O yo que sé Dispositivo Pero bueno Yo soy de gama alta Y vieron que a mí me dura, vale Me está durando Así que Van a tener que durar Ajá Tenemos aquí el primero Como ustedes pueden ver Se importó correctamente Ahora falta el segundo Que también tenemos que esperar Un ratito más, vale Así que Vamos a esperar Ya está listo Aquí está Como ustedes ya saben Como ustedes ya vieron Vamos a crear un nuevo mundo Vale Para que usted diga Que esto no es trampa Bueno, aparte de esto También se cambió esto No sé por qué A mí me gustaba el de antes Y se cambió esto Que está extraño Así que Yo voy a buscar aquí El chisel Voy a activar el chisel Aquí Paquete de recursos Bueno A mí no me gusta esto Ya está activado Mira Aquí está Chisel Comportamiento Chisel Recursos Chisel Vas a activar Todos los juegos experimentales Menos el modo espectador Ya que No se utiliza En un modo supervivencia Así que Bueno Ahí está Igualmente Yo se lo voy a enseñar Más adelante Vale Usted va a poder crear su mundo Cualquier cosita Y ya Nos encontramos dentro del Minecraft Y bueno Otra vez Apartado de ajuste Nos vamos a ir al apartado de abajo Juegos experimentales Como ustedes ya saben Totalmente activas todo Menos el modo espectador Así que También aquí En paquete de recursos El chisel Ahí está Lo vieron También comportamiento Lo vieron Así que Ahora sí En creativo Van a aparecer Todos los bloques Miren esto Pero si nos vamos Aquí A esto Ahí está Bajamos todo Tienes todos los bloques Del chisel Así que No hay ningún error Para poder hacer esto Tú vienes acá Pones tu madera Pones yo que sé Cualquier otro bloque Y ya tienen más decoración De lo que sería el chisel Así que El chisel En la 1.19.10 Sigue funcionando Ya les enseñé Cómo poner el chisel Ahora viene la review Y bueno Como ustedes ya saben Solamente tienes que poner Un bloque Son Pones el diamante Nuevos bloques Pones la obsidiana Nuevos bloques Pones la tierra Nuevos bloques Así que Es muy sencillo De utilizar En el pica piedra Y bueno Obviamente también Tiene crasteo Aquí esto tiene crasteo Tienen el paper Tiene todo El mármol También lo tiene Por si lo quieres utilizar Tenemos la clovestone Tenemos Esta cosa que parece Yo que sé Clovestone Y bueno Hay muchísimas cosas Y esto también Se puede utilizar Como decoración Ya que en el factory Hay decoraciones Como que De fábrica En lo que sería El laboratorio Bueno Este laboratorio Y este factory Bueno Este es de laboratorio Y este es de Como que Radiación Algo así Vale Como radiactivo Así que Está espectacular Esta cosita Aquí tiene Su bloque Esto Que nadie utiliza Aquí tenemos La arenisca Tenemos aquí El paper box Que sería Como algo chino Algo takataka Que está guay El mármol Tienes el mármol Que es totalmente Muy bello A la misma Encanta el mármol Y la limestone Que sería esto Así que Está guay Y bueno También cambia Lo que sería La mesa de crasteo Por arriba Que le da un toque Del chisel Y también Algo rojito Que está guay Y bueno También Agrega Lo que sería Nuevos tipos De mesa de crasteo Por si quieres Tener mesa de crasteo De otro color Aquí están Lo que serían Los crasteos Una mesa de crasteo Y pones Una madera De cualquier color Y ya se cambia El color De la mesa de crasteo Por si quieres Tener otro color De una mesa de crasteo ¿Quién va a utilizar esto? Bueno Yo no lo sé Ni para qué lo pusieron Pero alguien Lo debe de utilizar Así que Dicho esto Espero que te haya gustado Esta grandísima review Del chisel Muy cortito Muy zafasi Zafasi Y bueno Un besazo Si llegaste a taparte el video Vas a comentar chisel Para yo saber Que llegaste a taparte el video Ahora sí Nos vemos En un siguiente videazo Chao chao